Atajo abierto. Gracias. Vamos. Vamos. Producción en el señor presidente. Gracias, señor presidente. No, yo solamente, cada quien, respeto su posición. Pero yo creo que debemos de respetarnos todos, en realidad. Esas posiciones que me dijeron, me dicen, ¿sabes? Culminemos con esa politiquería que en realidad tenemos. Aquí las cosas, realmente, cuando uno es serio, cuando uno es regidor, la fiscalización, primero, lo que haces, analizas lo que te han dicho, compruebas y denuncias. Pero uno puede estar diciendo, dicen, me dijeron, entonces quiero saber eso. Yo solamente voy a eso, hay que ser más serios. Yo respeto todas las posiciones, pero seamos simplemente serios. Seamos serios. Lo único que pido aquí es seriedad, porque estamos en una sesión de consejo. Señor alcalde, señor regidores, sobre el tema de la norma, no ha venido de nosotros, por si acaso. Eso ha venido de la mayoría. Entonces, no puede a nosotros achacarnos cualquier tema que está hablando el ingeniero Correjo. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues que ellos lo sustenten. Ellos han hablado de cómo. Nosotros no hemos hablado de eso. Así que, por favor.